Y es que tenemos una entrevista que consideramos de suma importancia por lo que se va a revelar con relación a un proceso que ha dado mucho de qué hablar y que, por cierto, han corrido y han caído cabezas tanto desde el órgano judicial como dentro de la institución policial. Vamos a conversar y voy a saludar en esta oportunidad al Coronel Gonzalo Medina, exdirector de la FECC Santa Cruz, quien ha sido una de las figuras o de los personajes que se han visto más afectados en el proceso del caso Montenegro. Coronel, buenas noches, gracias por estar en el programa, gracias por la confianza. Las cámaras del programa que alinean el delito están allí para que usted pueda exponer su verdad con relación a este proceso por el cual le ha costado a usted la carrera policial. Primero, gracias Alberto y un saludo cordial a la teleaudiencia. Después de dos años de haber peregrinado justicia y después de dos años de estar detenido preventivamente en tres cárceles del país, voy a, doy la cara a la prensa y en tu programa, para poder hacer algunas precisiones en este injusto procesal penal al cual he sido sometido, fruto de una conspiración de algunos elementos de la policía, que en el temor de que yo sea ascendido al grado de general y posible comandante general, urdieron un macabro plan que me llevó detenido durante 18 meses. Primero en San Pedro, luego en la cárcel de Palmazola y finalmente el ministro Murillo dispuso mi detención en la cárcel de Chonchocoro, aduciendo de que yo podía estar mejor ahí y sin saber que mi situación de salud era totalmente precaria. Gracias y estoy a tus órdenes, Alberto. Coronel, esto tiene responsables y por cierto, si bien ha pasado el tiempo y usted se ha comido a la primera parte en este proceso porque le ha afectado sin duda alguna en su carrera policial. Aquí hay responsables. Esto empieza en el año 2014, cuando la justicia, usted en Chukisaca ordena la orden de aprehensión con extradición. Llega el comando departamental. Cuéntenos por qué esta orden de aprehensión no se ejecutó en su momento. Bueno, a ver, debemos remontarnos al año 2013. Los hechos cometidos por Pedro Montenegro en Brasil datan del año 2013. El año 2014 se prevé la notificación roja de búsqueda de Pedro Montenegro. Ya. Interpol realiza un informe donde dice que Pedro Montenegro había sido ubicado en la zona Belén, de la ciudad de Santa Cruz, y comunica a su similar Interpol Brasil, que le manifiesta que inician los trámites para extraditarlo a Pedro Montenegro. Esto ocurre por informe de Interpol el año 2014. El 18 de noviembre del año 2015, a horas 10.30, niega a la ciudad de Santa Cruz el mandamiento de detención preventiva con fines de extradicción de Pedro Montenegro Paz al comando departamental de Santa Cruz. El coronel Sabino Guzmán Coronado era el encargado, más bien el comandante departamental. El coronel Sabino Guzmán era el comandante departamental. Ese sobre o ese documento llega al comando. Sí. Tiene que ser recibido por él. Obviamente por el capitán. Por el capitán. El ayudante pone en la hoja de ruta dos tiqueos. Uno que pase a Interpol, que era la unidad responsable, y otra que vaya directamente...